El niño se va a bañar El niño se va a bañar y se lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Se lava el pelo Vamos a bañarnos Este niño se va a bañar y se lava la cara Lava, lava, lava la cara Lava, lava, lava la cara Lava, lava, lava la cara Se lava la cara Me encanta bañarme Este niño se va a bañar y se lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Este niño se va a bañar y se lava las piernas Lava, lava, 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 lava las piernas Este niño se va a bañar y se lava los pies Lava, 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 lava los brazos Lava, lava, lava las piernas Lava, lava, lava las piernas Se lava los pies Cuán grande es mi dinosaurio Cuán grande es mi dinosaurio Dime ahora, quiero saber Cuán grande es mi dinosaurio Cuán grande es mi dinosaurio Cuán grande es mi dinosaurio Dime ahora, quiero saber Cuán grande es mi dinosaurio Es grande Como un árbol alto es grande Como un rastro de cielos es grande ¡Wow! Mi dinosaurio es súper grande Cuán grande es mi dinosaurio Cuán grande es mi dinosaurio Cuán grande es mi dinosaurio Dime ahora, quiero saber Cuán grande es mi dinosaurio Es grande es mi dinosaurio Es grande como un árbol alto es grande Como un rastro de cielos es grande ¡Wow! ¡Wow! Mi dinosaurio es súper grande ¡Wow! ¡Mira! Mi dinosaurio es súper grande Y también es mi dinosaurio Y también es mi mejor amigo ¿Quieres saber cuán grande es mi dinosaurio? Es grande Como un árbol alto es grande Como un rastro de cielos es grande ¡Wow! Mi dinosaurio es súper grande Pequeño 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 Pequeños Pequeños Peces Pequeño Peces Peces Pequeño 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 Grande, más grande, muy grande Grande, grande, grandes tiburones Somos grandes tiburones Tiburón grande, más grande Muy, muy grande Grande, más grande, muy grande Pequeño, más pequeño, muy pequeño Pequeño, más pequeño, muy pequeño Grande, más grande, muy grande Grande, más grande, muy grande Lento, más lento, muy lento Lento, más lento, muy lento Lento, lento, tortugas lentas Somos tortugas lentas Tortuga lenta, más lenta, muy, muy lenta Lento, más lento, muy lento Rápido, más rápido, muy rápido Rápido, más rápido, muy rápido Rápido, rápido, rápidos delfines Somos rápidos delfines delfines rápidos, más rápidos Muy, muy, muy rápidos Rápido, más rápido, muy rápido Lento, más lento, muy lento Lento, más lento, muy lento Rápido, más rápido, muy rápido Rápido, más rápido, muy rápido Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Abuela tiburón Bebé tiburón Quiero compartir, quiero compartir Compartir contigo Quiero compartir, quiero compartir Divertido es compartir Si tienes más de uno, dale uno a tu amigo Eso es compartir También si tienes uno, puedes compartir Uno a la vez Compartir es divertido, compartir es genial Nos da felicidad Cuando compartes con tus amigos Todos se divertirán Quiero compartir, quiero compartir Compartir contigo Quiero compartir, quiero compartir Divertido es compartir Si tienes más de uno, dale uno a tu amigo Eso es compartir También si tienes uno, puedes compartir Uno a la vez Compartir es divertido, compartir es genial Nos da felicidad Cuando compartes con tus amigos Todos se divertirán Quiero compartir, quiero compartir Compartir, compartir contigo Quiero compartir, quiero compartir Divertido es compartir Hay un papel en el suelo Lo levantaré Hay un papel en el suelo Donde debo tirarlo Los papeles van con los papeles Los papeles van con los papeles Clasifica tu basura Y así cuidas el planeta Limpia, limpia Clasifica la basura Clasifica la basura Y salva el planeta Hay un papel en el suelo Hay una lata en el suelo Hay una lata en el suelo La levantaré Hay una lata en el suelo Donde debo tirarla Las latas van con los metales Las latas van con los metales Clasifica tu basura Y así cuidas el planeta Limpia, limpia Limpia, limpia Clasifica la basura Clasifica la basura Y salva el planeta Hay comida en el suelo Hay comida en el suelo La levantaré Hay comida en el suelo Donde debo tirarla La comida va En el compost La comida va En el compost Clasifica tu basura Y así cuidas el planeta Limpia, limpia Limpia, limpia Clasifica la basura Clasifica la basura Clasifica la basura Y salva el planeta Clasifica la basura Clasifica la basura Clasifica la basura Clasifica la basura Oh mi pequeñito Se siente algo mal Mamá y papá Aquí están por ti Tienes un resfrío, quédate en la cama. Mañana estarás listo para jugar. Oh, mi pequeñito, se siente algo mal. Mamá y papá, aquí están por ti. Tienes un resfrío, quédate en la cama. Mañana estarás listo para jugar. Oh, mi pequeñito, se siente algo mal. Mamá y papá, aquí están por ti. Oh, mi pequeñito, se siente algo mal. Mamá y papá, aquí están por ti. Tienes un resfrío, quédate en la cama. Mañana estarás listo para jugar. Me parece que te sientes mejor. Bebé Rex Bebé Rex Mami Rex Mami Rex Mami Rex Mami Rex Papi Rex Abuela Rex Abuelo Rex ¡Sí! ¡Vamos! El final Adiós ¡El final! Si estás haciendo mucho ruido ¿Qué es lo que debes decir? Disculpen, disculpen, disculpen Lo siento, lo siento, disculpen Es lo que hay que decir Lo siento, lo siento, disculpen Es lo que hay que decir Lo siento, disculpen, lo siento, disculpen Es lo que hay que decir Cuando cometes un error ¿Qué es lo que debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si estás haciendo mucho ruido ¿Qué es lo que debes decir? Disculpen, disculpen, disculpen Lo siento, lo siento, disculpen Es lo que hay que decir Lo siento, lo siento, disculpen Es lo que hay que decir Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Vamos a cazar! ¡Sí! A cazar A cazar A cazar A cazar A correr A correr A correr A correr ¡A fin a salvo, tú, tú, tú! ¡A fin a salvo, tú, 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 tú! ¡Adiós!